Ven y descubre la fascinante exposición Colecciones de hoy, Museos del Mañana Un recorrido a través de la prehistoria y las antiguas culturas milenarias como la asiática o la peruana Desde el arte virreinal mexicano hasta el contemporáneo Más de 700 piezas de colección te esperan Museo de Historia Mexicana Tres museos contando tu historia